Y aquí está la pelota para Richard Sánchez, el inicio filtrado, tremenda la barrida, la intervención defensiva de Reyes. Buen partido de Reyes, yo creo que ha cortado el inicio. ¡Gol! ¡Gol! Buen partido de Reyes, yo creo que ha cortado el inicio. De Hitoria de Marca, de Ronot, Técnico, inteligente, tiene muchas capacidades. Y ahí está la pelota para entrar a estimate de Marca. No puedo sentir a Martín, ¡GRON SERVICO! A meter presión. Cuidado con esta acción individual porque ya están cruzando sus pies. Vamos a ver su perfil. ¡Desciende la devolución! Se le cruza a Diego Reyes de manera estupenda en la cobertura. Solucionó la resistencia después del impacto. La pelota se va. Esto es tiro de esquina. ¡El cubo! ¡El cubo! ¿Qué va a hacer? ¡El cubo! ¡El cubo! ...para el equipo. Este balón filtrado. Parece que le pique el balón. La marca y el que se hace la meta, pero muchísimo es Diego Poca que solamente voltea. No sé de Poca y después se remanen. ¡Gracias, Diego! ¡Muy bruscano! ¡Gracias! 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 Que hace Bergerane. Vamos a ver si da la vuelta. Lo hace pero que viene Marco Diego. ¡Gracias! 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 Todo, todo, todo tu comentario no le gusta a Promo. No, no, y es increíble. Tirando pelota para bien, Antura dentro del área. Antura y ahora el que se cruza muy bien es Diego Reyes. I don't want to keep this up for myself. I don't want to stop this feeling well. I don't want to keep this up for myself. I don't want to stop this feeling well. I don't want to keep this up for myself. I don't want to stop this feeling well. I don't want to keep this up for myself. I don't want to stop this feeling well. Es decir, todo es bastante. Es decir, no, ni está en persona. No, no, ni está en persona. Es decir, no, no, ni está en persona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!